José Manuel Caballero Bonal, escritor, poeta, tres veces premio de la crítica, hijo predilecto de Andalucía y navegante de vocación. Siempre tengo como la nostalgia de no haber tenido un barco de 10, 12 metros y haber vivido en el barco y haber navegado por el Mediterráneo. Esto es lo que yo hubiera querido hacer, pero no pude, claro. Antes que nada, mi primera experiencia de lector fue de novelas de aventuras de ambiente marino, ambiente marítimo o náutico. Yo leía a Conrad, Stevenson, Jack London, Melville, porque me parecieron realmente que esos eran los libros que yo quería escribir. Luego, incluso he pensado a veces, o he dicho con frecuencia, que yo fui escritor porque soy un aventurero frustrado. Yo me acuerdo que el lobo Larsen, un personaje de Jack London, para mí era absolutamente fascinante. Yo quería ser como el lobo Larsen. Superviviente del Grupo del 50, compartió lecturas, ilusiones y alcohol con Gil de Viedma, Parral, Cerrater, Goitisolo o Valente, de los que solo queda ya su obra. Yo tengo una teoría de que ese grupo de gente, por razones generacionales, porque eran los hijos directos de una guerra, los niños de una guerra, pues había como un desencanto, como una especie de, no sé, de tendencia autodestructiva. A mí me gustaría escribir algo sobre eso, pero no lo haré nunca, porque me es doloroso. La vida nocturna, o la tendencia a un estimable consumo de bebidas alcohólicas, en aquellos años, bueno, pues era una cosa como una salida, no un entretenimiento, sino una forma de vivir distinto a como vivían los demás. Porque nosotros creo que aportamos al anodino, al hostil, al aburrido ambiente literario español de aquellos años 50, pues aportamos una nueva forma de vivir y de beber. Yo añado ahora, de cosecha propia, que nos quiten lo bebido. Está bien. Confiesa que solo sabe navegar y escribir, escribir para justificarse a sí mismo. Siento que de alguna forma estoy conociéndome mejor a mí mismo y a los demás. Y claro, eso pues te da siempre un sentido de que estás haciendo algo que no puedes evitar hacer. Y que la literatura ya es como una especie de hechizo en el que tú penetras adrede, nos quieres salir de ahí y estás indagando todo el tiempo. No todo el tiempo, porque yo siempre digo que soy un escritor intermitente. Decía Onetti que a él le gustaría tener amnesia para volver a leer lo que le había gustado y se había olvidado de ello. Eso es una maravillosa definición del lector. A mí me gustaría también tener amnesia para volver a leer los libros que realmente me han dejado una huella inolvidable. A partir de ellos yo no solo he aprendido, sino que he aprendido a escribir, sino que he aprendido a vivir.